La Secretaría de Salud reportó 625 casos confirmados de COVID-19, con los que el Estado llegó a los 85.116 pacientes confirmados con el virus en Nuevo León tras el corte de este jueves, según Manuel de la Ocavazos, secretario de Salud en la entidad, quien informó la cifra de contagios. En tanto, el funcionario estatal reportó 33 defunciones, con los que el número de fallecimientos en el Estado llegó a 4.746.